La historia de este amor Se llama soledad Yo fui quien descubrió La noche de su piel Y ahora se marchó Buscando no sé qué ¿Dónde andará Mi pequeña enamorada Con sus trenzas desatadas En el mundo y sin amor? ¿Dónde andará Que hace tanto que nos llama Y nadie me dice nada De su triste corazón? Alguna vez soñé Hablarle de mi amor Tal vez no me animé Y el viento lo llevó La niña ya es mujer Quién sabe dónde irá La historia de este amor Se llama soledad ¿Dónde andará Mi pequeña enamorada Con sus trenzas desatadas En el mundo y sin amor? ¿Dónde andará Que hace tanto que nos llama Y nadie me dice nada ¿Dónde andará De su triste corazón? De su triste corazón ¿Dónde andará Mi pequeña enamorada Con sus trenzas desatadas En el mundo y sin amor? Con sus trenzas desatadas En el mundo y sin amor Con sus trenzas desatadas